Va a tomar mucho riesgo. ¿Cuáles son las secciones de riesgo que él tomó? La sección de riesgo. De riesgo, riesgo. Mirá, chicos, ¿le pueden mostrar? No, no, no. Que yo ponga la mano así. Se agarren de mí. Para hacer dos volteretas, está bien. Yo también puedo hacer... Se agarren. Se pongo firme el riesgo de... Se le cae el bigote. Hiciste así vos y me lo sacaste vos, el bigote. Bueno, señores. No entiendo vos, no entiendo. Bueno, señores. ¿Dolor? Sí, porque jamás pensé. Gracias, gracias en serio al equipo de Cerato y dobles de riesgo. ¿Quién es Cerato? Es el hombre... No se puede estar pegando el bigote en una función. No, gracias a Cerato, que es el número uno en doble de riesgo. Gracias. Porque todo esto lleva algo... O sea, yo hago para adelante así y me someto. Y nunca veo nada. Entonces, no sé si voy a caer de nuca. ¿Qué hice casi todo yo? Bueno, señores. Vamos a ver. Bueno. Bueno, señores. Se le compensó, Moria. El bigote. El bigote. Le estoy pisando el bigote. El bigote. El bigote. Gracias por ver el video.